Hola, hola, bienvenidas. Espero que todas estén súper, súper bien. Hoy vamos a elaborar esta hermosa florecita. Espero que les guste. Bien, chicas, estoy utilizando cinta satin. Voy a estar ocupando 10 piezas de 9 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Esto es para la primera capa. La primera capa la voy a hacer de 10 piezas, o sea, 10 pétalos. Ya que tengo todas mis piezas, lo que voy a hacer es recortarle las puntitas aquí, todas las esquinitas, a todas las piezas, para luego pasarle calor. Ahora voy a pasar calor por debajo, de esta manera, hasta que las esquinas se hagan hacia abajo. De esta manera. Y así formamos estos pétalos. Ya yo tengo la base de abajo formada con 10 piezas. Estas serían 8 piezas para la base de arriba. Ya es opción de cada quien. Si quieren ponerle más capas, pues ya la siguiente capa de arriba serían con 6 pétalos, que son 6 piezas de estas. Y ya eso es a su elección. Y para formar la base, pues vamos a doblar a la mitad. Vamos a empezar la costura desde aquí. Y vamos a introducir el segundo pétalo dentro del primero. Así. Y vamos a pasar costura. Pasamos costura y la dejamos por la mitad. Seguimos con el siguiente pétalo. Y hacemos lo mismo. Esto es así con todos los pétalos. Y ya que terminemos de pasar costura. Pues lo que hacemos es traer esta parte y entrarla aquí. O sea, el primer pétalo entrarlo en el último. Y pasamos costura. Aquí encogemos un poco. Para medirlo a la primera capa. A ver cómo queda mejor. Lo medimos. Lo encogemos un poquito más. Y ahí encaja perfecto. Ahora lo que hago es que doy unos puntitos aquí para asegurar. Y listo. Acomodamos bien. Acomodamos bien. Y ponemos los pétalos encontrados. Pegamos. Vamos a poner un poquito de silicón aquí en el centro. Y pegamos. Recuerden que el pétalo tiene que ir encontrado. No pueden estar en el mismo lado. Así de esta manera. Para que la flor se vea bonita. Y ahora para pegarle esta piedrita. Como siempre les digo. Yo siempre uso silicón frío fuerte. Este silicón es E600. Coloque un poquito de silicón caliente primero. Para que la flor se quede fija. Y no se mueva mientras el silicón frío puede pegar. Entonces lo que hago es. Que me aseguro de que la flor quede bien pegadita. Y este es el resultado. Si no te has suscrito a este canal. Espero que te suscribas. Si te gustó el contenido. Dale like. Compártelo con tus amistades. Y muchas gracias por tu apoyo. Bye bye. Muchos besos.